Música Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de micrófono tricolor Donde analizamos todo lo que tiene que ver con el fútbol colombiano Y en este caso vamos a analizar a dos compromisos que pudimos transmitir por Deportes R17 de la Liga Colombiana Y vamos a empezar con Alianza Petrolera 0, Deportes Tolima 5 El Deportes Tolima que aplastó y pudo ser peor al conjunto de Barranca Bermeja Un solo equipo en la cancha, el conjunto ibaguereño Prácticamente ni un solo remate a puerta hizo el conjunto de Alianza Petrolera Sobre el final tuvo dos chances para haber descontado Sin embargo, ni el arquero Álvaro Montero Ni tampoco la mala puntería Pudieron darle ese gol que tanto buscó al final el conjunto petrolero Para terminar por lo menos con el descuento del compromiso Un Deportes Tolima que en la parte defensiva lo hizo bien En la parte de la primera línea de defensa La línea de cuatro Que tuvo una línea firme Sobre todo con Mosquera la gran figura de esos cuatro Salvando una jugada muy peligrosa Que pudo significar el gol de Alianza Petrolera sacando un balón de la línea Y también en la parte del medio campo Jugadores como Ríos que tuvo un muy buen partido También en su momento el jugador Cataño Que salió del compromiso lesionado Vamos a esperar si es un desgarro Si fue otro problema muscular Sin embargo sintió un toque, un desgarro Seguramente es lo que sintió el jugador número 10 del Deportes Tolima Que lo obligó a salir muy temprano en el partido Pero cuando estuvo bien conectado Entró Juan Pablo Nieto, ex Alianza Petrolera Lo hizo bien también el jugador Ex equipo local El Juan Pablo Nieto que además marcó gol Cumpliendo con la ley del ex También en el caso de Hamilton Campas Como siempre una figura destacable del conjunto pijado Y lo de arriba Caicedo y Anderson Plata Que después de doblete Caicedo que también era todo al igual que Campas Fueron los puntos más altos de un Deportes Tolima y Montero Que terminó siendo figura Atajando dos balones claros de gol Y una de las de Petrolera que tiene mucho Por arreglar en la parte ofensiva Casi no produce Contra el Cali tampoco es que haya tenido una gran producción Fue antes muy pobre Con solamente ese gol que le dio casi la victoria Hasta los últimos minutos de la vez de Petrolera Y además el arquero El arquero de Serrano de Petrolera Muy mal también Tuvo responsabilidad en varios de los goles Sobre todo en el quinto gol Si no estoy mal fue el de Juan Pablo Nieto Que terminó siendo casi un autogol Y en el de Caicedo El cuarto gol Que también tiene una floja respuesta Que permite al conjunto tolimense en ese momento Ampliar a cuatro la diferencia Deportes Tolima muy bien Aprovechó los errores del conjunto de Alianza Petrolera Cuando aceleró Hizo daño Y se notó en el compromiso Y por eso es que este Deportes Tolima Es muy peligroso en la parte de arriba Y eso que lo contó Con un jugador como por ejemplo Luis Miranda Que es muy desequilibrante Pero si estuvo Hamilton Campas Estuvo un gran partido de Caicedo Caicedo que sin duda alguna fue el alma de ese equipo Un gran jugador que no marca mucho Aunque marcó en ese partido Pero también sirve como pivot Como un jugador que crea las jugadas Por el cual pasa la pelota por sus pies Y Anderson Plata Que con cuatro goles y tres asistencias Es el alma goleadora ofensiva De este equipo El Deportes Tolima Que a pesar de que no es un nueve Cada vez lo vemos más firme Con muchos más goles Con más producción ofensiva Y es por eso Que es uno de los jugadores O uno de los jugadores más importantes De este Deportes Tolima Y del compromiso 5 por 0 Bien Tolima Que está segundo Con una diferencia de más 10 Y se pone líder Candidato El Deportes Tolima Para ustedes Quiero que lo opinen En los comentarios Y pasamos al otro compromiso Al partido Entre Deportivo Cali E Independiente Medellín En el Atenasio Girardot Un partido También muy interesante Tuvimos siete goles el día Ayer en las transmisiones Gracias por acompañarnos Todos en los partidos Que pudimos transmitir Por el Deportes de Reyes Y recuerden que este domingo Pasto América De las seis de la tarde Y después Cali-Santa Fe En el Estadio de Palma Seca Son dos platos Con la relación de Diego Corona Y también en los comentarios De Camilo Ortiz Y Rafael Aramula Le mando un gran saludo A los patrocinadores Para Albro Ochoa Tu ginecola amigo Citas al 300 205 20 09 Y también a Super Deportes Andrés Arroba Super Deportes Andrés En redes sociales Para que vean todo su contenido Y todos los productos Que tiene este gran Empresario cucuteño Hablando ya de otro partido De Cali-Medellín Un partido muy dinámico Un partido en el que Medellín fue el gran Dominador del compromiso Tuvo mucha posición De pelota sobre todo La primera parte Un equipo claro Contundente Serio A la hora de manejar La pelota Y eso se vio reflejado En tantos remates Que tuvo el cuadro Visitante A pesar de que no ganó Va a los estadios Y tiene una buena actuación Saca puntos Todavía no ha perdido Lleva ya Ocho partidos De invicto Tiene Ocho Tiene siete victorias No perdón Seis victorias Y dos empates En ocho partidos No perdón Tres empates Porque ya son 21 puntos Llega a 21 unidades El conjunto del Deportivo Cali En nueve partidos Está invicto Y a pesar de que Por ejemplo Fuera la figura de compromiso En otros La transmisión Fue el jugador John Vásquez Y eso que no tuvo Su mejor partido Fue fundamental Pero no fue Su mejor partido Tuvo con perfil cambiado Pero aún así Generó mucho peligro También Incluso Escobar hizo Que su rival Tuviera varias Estadetas amarillas Sin embargo No es la mejor versión Del cartagenero Y esto Quedó demostrado Pero jugó Un papel importante Le falta mejorar En la parte de los centros El Cali Centraba mucho Y tenía muy poca efectividad En los centros Entre esos También fue Vásquez Uno de los que Tanto centraba Digamos Como por centrar Y no como por Tirar un pase bueno O ya Digamos dirigido Y eso Es lo que tiene que corregir El técnico Del Deportivo Cali Arias Me gustó Los centrales Muy concentrados Arias y Menose Que se están consolidando Sin duda alguna En esa posición Gran partido De Carlos Rubles También De Johan Valencia La figura del compromiso Medio campo de Cali Que hizo ver muy mal Al Medellín Le quitaba la pelota Contraatacaba Un equipo que también Le gustaba mucho Manejar la pelota Es un equipo constructivo El Medellín La verdad es un poco Destructivo Al contrario Deportivo Cali Es un estilo muy diferente Le gusta destruir el juego Recuperar la pelota Y tirar un pase largo Para que sus jugadores De adelante Pues resuelvan ellos Ese es el problema No hay un juego colectivo En el Medellín Sino que depende mucho De las individualidades En este caso Buletich De gran momento Cinco goles Y cuando entró Matías Mier Y cuando entró El Eduardo Castro El Checho Castro Pues la verdad Cambió la cara Del Medellín Completamente El Bolívar Gómez Amarra mucho Al Medellín A veces Y es un equipo Que le cuesta mucho Salir Le cuesta mucho Desplegar un juego Ofensivo Pero cuando lo buscó Le hizo daño Al Deportivo Cali El Deportivo Cali Tiene que manejar En los costados Tiene que mejorar En los costados En la parte defensiva Impedir O intentar Que sus rivales No le ocupen tanto Esa última parte De la cancha Por la parte izquierda Y derecha Claro Al salir de tanto Los laterales Pues quedan expuestos Entonces se tienen que Trabajar mucho Los relevos Defensivos Es ahí donde Ha fallado un poco El cuadro El Deportivo Cali Matías Mier Que entró enchufado Al igual que Leandro Castro Y al final Leo Castro Es el que le da La licencia a Bulletich Para el partido Para mí La figura del partido Fue Leo Castro Porque le dio una cara Muy diferente al Medellín De esa que Todavía no había encontrado Sin el jugador Número 23 En el campo de juego Y Bueno La verdad que El partido Fue mucho más meritorio Para el Cali No se mereció El empate El Cali Perdió dos puntos Porque el partido Tenía casi ganado Porque el Medellín No tenía reacción La reacción Cuando entraron los cambios Si fue buena El Bolivio Gómez Acertó ahí Y es donde El Medellín Sin duda alguna La rompió Sin duda alguna El Medellín De todas maneras Sigue siendo candidato Ganó la Copa del Play Y le ha ido bien Y el Deportivo Cali Que es un equipo Que sin duda alguna Es llamado Al título Candidato al título Porque Tiene un buen juego Tiene una buena plantilla Tiene un buen orden táctico Saben a lo que juegan Tienen un gran técnico Como Arias Que ha sabido Coplar las figuras Que tiene este cuadro Deportivo Cali Le falta Marco Pérez Eso sí El jugador que ha dado Todos goles La fecha pasada Pero que En los demás partidos No ha rendido No ha rendido Marco Pérez En este equipo Deportivo Cali Y tiene que encontrar Rombos Si quiere El cuadro A su cadero Llevarse un título Porque con Algunos errores De definición Como el de Marco Pérez Se pueden perder títulos Y Ángelo Rodríguez Que ha sido un jugador Muy importante La parte del pivot La parte de las diagonales Y que también le falta Hacer mucho más Insistido en la parte ofensiva Porque insisto Los goles del Cali Poco vienen De los delanteros Son más jugadores De medio campo Jugadores del juego aéreo Por ejemplo En defensa como Arias Que fue una de las grandes Figuras de este partido Con el gol Y la gran situación defensiva Entonces tiene Para mejorar La definición Y los relevos Defensivos Mientras que el Medellín Tiene que proponer más Tiene que ser más pícaro Más irreverente Si quiere poder Seguir sumando En la parte de arriba Y sobre todo Que se le vienen partidos Complicados Se le vienen partidos Con Nacional Con América Con Deportivo Pasto Después de los tres Que se le vienen De local Entre comillas Porque va a visitar A Envigado Y a Gran Doradas Que estén en el departamento De Antioquia Y a recibir a la equidad Así que ahí tiene también El conjunto de Medellín Para poder ir sumando Y el Cali Que también si tiene Partidos complicados Viene el clásico Caliño y Acasi También tiene partidos Contra Santa Fe La próxima jornada Que también tiene la transmisión Por Deportes R17 Así que eso Es la reflexión El Cali Está para ganador De la liga Respondan ustedes Los leen los comentarios Y nos vemos En la próxima ocasión Gracias por vernos Micrófono Tricolor En Deportes R17 Un abrazo para todos Y nos vemos En la próxima ocasión Chao, chao